Hola, ¿cómo están amigos, amigas de radialistas apasionadas y apasionadas? Estamos nuevamente en diálogos laicos. La cosa está que arde aquí en Ecuador y en América Latina. Y creo que es muy necesario hablar sobre los fundamentalismos. Hemos invitado hoy a José Ignacio López Vigil, que es el coordinador de nuestra fundación, de nuestro centro de producción. ¿Por qué? ¿Por qué, José Ignacio, tú puedes hablar de los fundamentalismos? Porque tuve la suerte o la casualidad de estudiar Biblia, de ser teólogo y licenciatura especial en Biblia. O sea que no, cuidado. O sea, cuidado que los títulos valen. Sí, señor. Para ahora sacamos los títulos. Fíjense cómo aquí en Ecuador y en otros países de América Latina, y ustedes seguramente han visto en sus ciudades, en sus países, hay una tremenda arremetida de diversos grupos unidos, bajo una etiqueta, con mis hijos, no te metas. Están en la Argentina, están en Chile, están en el Perú, están en México, en el Ecuador. Mejor dicho, es un movimiento grande y que tiene mucho dinero, por cierto, ¿no? A todos estos grupos los denominan fundamentalistas. Los llamamos fundamentalistas, son antiderechos. Ellos se llaman provida. Ellos se llaman provida. Pero en realidad son antiderechos. Claro. Pero básicamente los conocemos como fundamentalistas. Pero fundamentalistas también son algunos otros grupos, por ejemplo, grupos árabes, ¿no? Los grupos sudamistas, los que siguen la ley de la Sharia, dentro del Islam, y hasta se dicen fundamentalistas, algunos grupos políticos. ¿Qué es esto de fundamentalismos? ¿Estamos reconociéndolo bien? ¿Es un término equivocado? Creo que tendríamos que aclararnos sobre este fundamentalismo o fundamentalismos. A ver, es bastante sencillo. Se le llama fundamentalista a quien, a una persona que cree que su verdad, lo que ella cree, es la única verdad. Y como es la única verdad, hay que imponerla, esa verdad, a las demás personas. Si yo creo que mi religión es la única verdadera y que mi Dios es el único verdadero, pues yo lo voy a imponer a los demás. Y eso ha ocurrido en la historia occidental, en la historia oriental menos, pero en el cristianismo, que es la religión más presente en el occidente, ha ocurrido y sigue ocurriendo. Fíjate, Tachi, que antes, oigan este disparate, antes decían, fuera de la iglesia católica, no hay salvación. O sea, si usted no está en la iglesia católica, Dios lo rechaza, porque Dios es católico, piensan ellos, ¿no? Pero la iglesia católica, no solamente, o cierta parte de la iglesia católica, no es la única que podríamos llamar fundamentalista. También hay iglesias cristianas evangélicas que están en primera fila en las marchas contra la sociedad civil, contra el Estado laico. O sea, que abarca muchos grupos y muchos pensamientos el fundamentalismo. Podríamos decir que toda persona que toma la Biblia, está en la Biblia, ¿verdad? Con sus 31.000 versículos, toda persona que toma la Biblia al pie de la letra, literalmente se vuelve fundamentalista, porque va a pensar que todo lo que está escrito aquí es un hecho histórico, hasta en la ballenita de Jonás. Entonces, una persona que cree eso se vuelve fundamentalista y acaba buscando imponer su verdad a las demás personas. Claro, y ahí estaría el peligro, digamos, social, porque yo puedo creer lo que diga esta Biblia, u otras Biblias, no sé, porque creo que hay varias. En la Biblia, no, no, son, se llama la Biblia latinoamericana, pero todas las Biblias más o menos son las mismas. Más o menos, hombre, esto tiene otra visión, según dicen, ¿no? Bueno, más latinoamericana. Más latinoamericana. Donde dice vosotros, dice ustedes. Pero digo, quien cree, y yo creo que, bueno, la gente puede creer absolutamente, incluso el cuento de la ballenita de Jonás, puede tomarlo al pie de la letra, y si lo cree así, pues vaya con su creencia. El problema ahí es imponer esa creencia. Ahí es el fundamental. Claro, que ese cuento, ¿no?, es real. Imagínense ustedes una ballera tragándose a un señor, y luego, ¿qué? La regurgita, o no sé qué hará, pero sale este señor, ¿entiendo o no? Sí, sí, claro. Sale este señor. Pero bueno, estamos hablando de una cosa muy inocente. Hay otras lecturas, digamos, que tomadas al pie de la letra, podrían ser contrarias a la libertad, contrarias a la autonomía personal, o a la autonomía de grupos sociales, que lo que quieren es otro tipo de sociedad, una sociedad sin imposiciones fundamentalistas. Te pongo un ejemplo. Mira, aquí en el libro del Levítico, dice, el libro del Levítico es el tercero del Pentateuco, o el tercer libro de la Biblia, después del Génesis y el Éxodo. Ahí dice que a los homosexuales hay que matarlos. Dice así, hay que matarlos. Capítulo 22 del Levítico. Si yo tomo esto al pie de la letra, yo tengo que salir por las calles a matar a gays, lesbianas, trans. Pero resulta que en la misma Biblia dice que usted puede vender como esclava a su hija. Tómelo también al pie de la letra. Más aún, en la misma Biblia dice que si tu vecino no respeta el sábado, lo tienes que matar. Mátalo pues, porque seguramente tu vecino no cumple el sábado. ¿Para qué digo esto? Que nosotros no podemos tomar al pie de la letra todo lo que dice la Biblia porque va a acabar usted. ¿Ya? Entonces, hay... Ahora, esto que tú estás mencionando son escritos muy antiguos. Tres mil años. Sí, y esos escritos muy antiguos, bueno, la sociedad evoluciona, el mundo evoluciona y esto son historias, entiendo yo, de acuerdo al pensamiento de la época en que fueron escritas, ¿no? Totalmente, que fueron escritas hace tres mil años, ya está bien, muy bien. Y uno tiene que leerlas poniéndolas en el contexto histórico, pero si lo tomas al pie de la letra, te vuelves loco, panita, porque primero tienes que matar a tu vecino que no cumple el sábado. Comienza por ahí. Antes de matar a los gays, mata a tu vecino que no cumple el sábado, claro. Y ya que estamos... O alquila o vende... A tu hija, pues. A propósito, todavía hay mucha gente que cree en diferentes culturas dichas, entre comillas, que todavía venden a sus niñas, o permiten violaciones a sus niñas y no se dan por enteradas ni por enterados, ¿no? Pero mira, Tachi, la mayoría de quienes nos están escuchando, ustedes son cristianos, ¿verdad? Cristianas, ¿verdad que sí? Católicos, evangélicos, pentecostales, pero la mayoría de ustedes son cristianos y cristianas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Díganme, oigan bien, díganme una sola palabra que haya dicho Jesucristo contra los homosexuales. Díganme una, a ver. No encontrarán. Porque Jesús de Nazaret, Jesucristo, no dijo ni media palabra. San Pablo, sí. Pero la fe suya se apoya en San Pablo o en Jesucristo. En Jesucristo, ¿verdad? Usted es creyente y seguidor de Jesucristo. Díganme, compañerito, compañerita, una palabrita de Jesús contra los homosexuales. No hay ninguna. Más aún, hay otras muy interesantes. ¿Quieres saber? Sí. Por ejemplo, es que eso, se nos ha olvidado que Jesús, una vez vino un centurión romano gay, él era homosexual, y vino donde Jesús a pedirle que ayudara a su parejo homosexual que estaba enfermo. Y Jesús dijo, ah, sí, vamos para allá. Dice el centurión, no, no, no entres en mi casa porque van a pensar mal de ti. Porque los judíos son homofóbicos desde el pelo hasta la uña del pie. Ya. Entonces Jesús dijo, no, no te preocupes, él se va a sanar. Y el centurión, el centurión, el soldado romano, le dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero, con una palabra tuya, mi criado se curará. Dice Jesús así, ni hace falta que vaya a tu casa. Y dice más Jesús, oye lo que dice, en todo Israel, no he encontrado tanta fe como en este romano gay. Jesús no dijo gay porque esa palabra no se usaba en aquella época. pero pone Jesús de ejemplo de fe a un centurión romano gay. Oíganlo, búsquenlo, búsquenlo para que se hagan. O sea que estos grupos fundamentalistas cristianos están contrariando a lo que tú dices es la doctrina de Jesús. Más aún, ustedes han leído, cristianos, cristianas que me escuchan, lean el sermón del monte en San Mateo, en San Lucas, dice Jesús en su sermón del monte allá en Cafarnaún. Dice, si alguno le dice a su hermano raca, será condenado. ¿Saben qué significa la palabra raca? La tradujeron como bobos. No, no, no. Raca significa maricón. Era el nombre que le daban en tiempos de Jesús para insultar a los homosexuales, que había muchos, por cierto. y Jesús le dice, si tú le dices a tu hermano raca, maricón, te vas a condenar. Jesús no era homofóbico. Jesús no tenía ningún problema con los homosexuales, ni con las lesbianas, ni con los gays, ni con nadie. Porque Jesús decía, en la casa de Dios hay cuartos, hay espacio para todo el mundo. Vamos regresando a lo que está pasando aquí en Ecuador y también en Perú. A los hijos no te metas. Con mis hijos no te metas. Y también el pensamiento que tiene mucha gente enquistada en el poder. Porque el problema también es que estos grupos fundamentalistas están trepados o colocados o situados en grupos de poder donde se manejan las políticas públicas del Estado. Hace una semana nada más en el Perú el gran escándalo de la ministra de la mujer o no sé cómo se llame pero la máxima autoridad de las mujeres en el Estado peruano, en el gobierno peruano, resulta que dice que las mujeres dan ocasión y provocan que las golpeen y que las asesinen. Un gran escándalo esta persona es una persona fundamentalista, tiene unos criterios realmente contra las mujeres porque resulta que los carteles que sacan en las marchas estos grupos de con mis hijos no te metas están contra las diversidades sexuales. sin entender que ellas y ellos también son parte de las diversidades de la heterosexualidad es parte de la diversidad pero están contra lo que ellos llaman enfermos aberraciones y una serie de calificativos terribles contra las personas homosexuales contra las lesbianas gays trans como una mujer decía en un video peruano que los vamos a matar como langostas porque son castigos esa es una cosa pero también defienden la familia pero la familia nuclear papá, mamá e hijos y nada más cuando sabemos el perrito y el gatito como las mascotas cuando hay variedad y diversidad de familia y también bueno están contra el aborto están contra muchas cosas que en un estado laico debían ser derechos y posibilidades para toda la sociedad y todo esto lo engloban en un término inventado hace muy poquito que se llama ideología de género esto es un fundamentalismo religioso y tienen argumento religioso ya tú hablabas de algunos que no mira Tachi vamos a ser sinceros estos grupos no son grupos religiosos son grupos económicos grupos políticos que se ponen un sombrerito religioso pero lo que tienen atrás es mucho dinero pero no para las marchas son gente muy poderosa que tienen mucho dinero saben quiénes son quieren conocer los nombres yo creo que vale la pena hablar quiénes son estos grupos providas y fundamentalistas mira anótenlos el Opus Dei el Opus Dei un grupo franquista que nació en España que tiene mucha plata y mucho poder anote ahí Sodalicio que aquí en Ecuador tiene un poder terrible nació en el Perú es una especie de Opus Dei Creollo los heraldos del Evangelio los legionarios de Cristo comunión y liberación todos esos grupos que son sectas católicas podríamos hablar de las sectas evangélicas esos no son grupos religiosos son grupos que están cosechando mucho dinero y mucho poder político ¿sabes? a través de qué truco de meterle miedo a la gente de manipular a la gente por la moral y por el terror al infierno al pecado porque fíjate que la mayoría de la gente que sale a estas marchas son personas sencillas son personas sencillas que muchas ni siquiera han leído la Biblia que les han contado que dice así que dice así y lo defienden con su vida qué sé yo y no están enteradas son manipuladas Tachi mira antes cómo nos metían miedo cómo le mete miedo la mamá a su hijo cuando lo quiere castigar que viene el cuco que viene el cuco el hombre del saco que viene la bruja antes nos metían miedo con el infierno el Vaticano se construyó con el miedo al infierno el infierno después como el infierno ya pasó de moda nos metían miedo con el comunismo el comunismo te roba a tus hijos te va a llevar a tus hijos a perder la patria potestad el comunismo lo que quiere es robarte a tus hijos como el comunismo se acabó ya en el 89 ¿verdad? ¿con qué meten miedo ahora para dominar a la gente? con la ideología de género nadie sabe qué cosa es esa ideología pero te meten miedo con esa vaina además es un término reciente creado por el Vaticano sí, lo inventaron sí, sí después del 95 de la cuarta conferencia de mujeres en Beijing ¿no? ahí estaba Juan Pablo Segundo él se inventó ideología de género cosa que no existe pero para tergiversar y para confundir lo que es el enfoque de género ¿no? cuando las feministas que hablamos de enfoque de género de perspectiva de género lo que queremos es una sociedad con igualdad de derechos sin violencia una sociedad donde podemos ser felices sin discriminar a nadie si este es gay si este es negro si este es indígena o no todas las personas con derechos iguales mira otro ejemplo entonces te digo porque la gente no entiende les han metido en la cabeza tal confusión de conceptos y términos que terminan hasta digamos personas que podemos conocer y personas cercanas pensando que realmente existe la ideología de género que el feminismo es una desgracia que estamos peleando contra los hombres porque estamos ayer una señora una señora ecuatoriana hablaba de que estamos como decía criminalizando o destruyendo o algo contra los pobrecitos hombres y no es así contra los hombres no contra el machismo en la lucha no contra los varones por eso yo me traje mi biblia aquí coja su biblia también cojala una de las mentiras de las enormes mentiras de estos grupos fundamentalistas cual es que el aborto es el pecado más terrible de todos los pecados que el aborto no lo perdona ni Dios ni Cristo lean la biblia entera léanse la biblia entera de la primera a la última página no se dice nada contra el aborto y en tiempo de Jesús las mujeres abortaban ni siquiera Pablo San Pablo que era que hacía listas de pecados que dejaba fuera a todo el mundo fuera del reino ni puso ese nombre en la biblia no se condena al aborto no hay una palabra sobre eso y se mete en la mentira de que es el pecado más terrible y si fuera el pecado más terrible como es posible que en todas estas páginas no se diga una palabra contra el aborto más aún oigan los mejores teólogos católicos Santo Tomás de Aquino San Agustín de Ipona los mejores teólogos aceptaban el aborto y no se hacían ningún problema en otra conversación les contaremos cómo fue que se inventó el truco y el control de los cuerpos de las mujeres con la prohibición del aborto que no es bíblica José Ignacio nos ha llegado una pregunta antes quiero recordar a quienes nos están viendo y escuchando que pueden escribirnos en el a Twitter en Radialistas Net y en el Facebook a Radialistas Apasionadas y Apasionados hagan sus preguntas si están en oposición a lo que estamos diciendo por favor también porque sería muy interesante que tuviéramos un debate ¿no? sobre estos términos queremos hacer más debate en estos y estos conceptos y también en Radialistas Apasionadas y Apasionadas y Apasionadas punto net que es nuestra página web llega una pregunta interesante de Jainers desde Maracaibo y dice así ¿no creen que gente como ustedes que están a favor del aborto se están convirtiendo en fundamentalistas? fantástica pregunta pero no ¿por qué? porque nosotros no estamos imponiéndole a nadie que aborte o que no aborte si usted quiere abortar usted es libre para hacerlo usted es dueña de su cuerpo si usted quiere ser gay sea gay si usted quiere lo que no se puede ser es contra los gays ni contra las personas que tienen una opción por ejemplo de interrumpir el embarazo nosotros no queremos imponer una opinión lo que estamos exactamente es cuestionando a estos fundamentalistas que si quieren decirte tú no puedes interrumpir el embarazo porque Dios te manda al infierno quien dijo esto lea la biblia completita a ver si encuentra eso no lo encontrará y yo creo que hay que completar diciendo que estamos a favor de la despenalización del aborto no es posible que hayan mujeres presas en la cárcel por abortar y muchas por haber tenido un aborto espontáneo eso no es posible el aborto perdón Nacho que le conteste a esta compañera porque dice ustedes están a favor nadie está a favor del aborto estamos a favor de que la persona sea libre para interrumpir o para no interrumpir si hablamos de políticas públicas en este caso la despenalización del aborto porque las mujeres todas las mujeres en una sociedad y sobre todo en un estado laico como estamos en el ecuador tienen que tener la opción la posibilidad de realizarse una interrupción del embarazo sin ser penalizadas y metidas a la cárcel esto como política pública y como una ley y una obligación del estado no quiere decir esto que las mujeres todas estén obligadas a abortar si usted no sé si usted es religiosa o no Janeers pero si usted u otra amiga prima sobrina compañera hermana son religiosas y en su conciencia piensan que no deben abortar aún aunque hubieran sido violadas que es una desgracia no están obligadas a hacerlo absolutamente pero la otra compañera que piensa que es su derecho lo puede hacer fíjense contra el fundamentalismo totalmente estamos abogando por la libertad y por la decisión de las mujeres de su propio cuerpo y de su reproducción mira esta pregunta Tachi de aquí de de Rocío de Manta mira que cosas tan abran las orejas oye lo que dice si dice yo salí a marchar el sábado a favor de mi familia no estoy de acuerdo con que a mi hija le enseñan le enseñen sobre sexo es una niña a su niña no le van a enseñar sobre sexo a su niña le van a enseñar a cuidar su cuerpo mira lo que pasó en el en el colegio en Guayaquil no en Guayaquil y aquí en el sur de Quito y en un colegio pelucón de acá de Quito entonces a las niñas y a los niños primero lo primero que hay que decir es que el sexo quien creó el sexo el demonio el diablo lo creó Dios y todo lo que Dios ha hecho está bien hecho o sea el sexo es una cosa muy buena si no hubiera sexo ni usted mi amiga ni nosotros estaríamos acá ni su niña estaríamos acá entonces lo primero que hay que decir es que el sexo es una cosa bendita creada por Dios pero lo segundo que hay que decir es que en la educación sexual no se trata de enseñarle a nadie a ninguna niña a ningún niño a practicar el sexo sino a cuidar su cuerpo a conocer su cuerpo el cuerpo es el templo del Espíritu Santo ¿verdad que sí? pues queremos con una buena educación sexual que las niñas y los niños conozcan su cuerpo cuiden su cuerpo no permitan que ningún profesor bandido les ponga un dedo encima les toque les abuse de eso se trata fíjate José Ignacio voy a decir una barbaridad una barbaridad que la repito hay muchos círculos las niñas y los niños tienen derechos sexuales y derechos reproductivos seguramente alguna fundamentalista me va a querer asesinar por lo que estoy diciendo pero es cierto ¿cuáles son sus derechos sexuales y derechos reproductivos? una de ellas de seis años el de su hija señora Rocío tiene derecho a una educación sexual integral donde le digan que su cuerpo tú decías al templo del Espíritu Santo yo digo es su territorio privado que nadie le puede tocar su derecho es conocer su autonomía como persona y que nadie tiene derecho a ponerle un dedo ojo cuidado que usted le vaya a estar obligando a besar a un tío o abrazar a una persona que a ella no le gusta que le cae mal no lo haga ese es un derecho un derecho sexual donde no tiene que dar muestras de cariño y de afecto a personas que ella no quiere ella tiene derecho absolutamente a ser respetada en su integridad este es su derecho sexual derecho sexual no es que tiene que tener sexo al contrario y otra cosa José Ignacio y aprovecho y te quito un poquito la palabra yo he leído muchos comentarios en facebook y en twitter donde dicen que tenemos que preservar la inocencia de las niñas y los niños no señora con una enseñanza sexual ustedes le están enseñando a cuidarse le están quitando la ignorancia nosotros tenemos unos nietos de 4 años y de 8 años y el de 8 años está espantado cuando oye las noticias sobre la violación a niños como él de 8 años de cuarto grado como yo le voy a quitar el derecho sexual de decirle hijo mío nadie te puede tocar y si alguien se atreve solamente a insinuar una cosa de esas tú tienes que contármelo gritar morderlo salir corriendo etcétera todas las claves para evitar una violación eso hay que enseñarle y es el derecho de los niños y las niñas y hay que enseñarle lo lindo que su cuerpo creado por Dios no hay que ser mojigatos curuchupas de estar no pero si el cuerpo es lo más lindo que Dios nos regaló o no entonces lo que hay que enseñar cuando hablamos de educación sexual es a respetar el cuerpo a cuidarlo a no dejarse abusar por nadie de eso se trata además este perdón la educación sexual es progresiva a una niña y a un niño de 5 años no se le va a enseñar lo que se enseña a los 12 a los 14 y a los 16 años entonces estos grupos fundamentalistas están tergiversando están mezclando las cosas para aterrar a la gente pero no les aterra que en Colombia 21 niñas son violadas diariamente aquí en el Ecuador son 7 o 9 de las que se saben y no les aterra que la mayoría el 90% de las violaciones a menores niñas menores de 14 años se da dentro de su familia la familia que tanto protege entonces eso ojo hay que tener mucho cuidado ya que hablas de Colombia viene de Bogotá un amigo de Bogotá a ver Darwin Ernesto Rovira pero al final si la Biblia no hay que tomarla en serio no hay guía moral para la sociedad será todo un relajo todos matando mintiendo hablen no lean de las consecuencias del fundamentalismo si estamos hablando de las consecuencias de los fundamentalismos y dar la libertad de decisión a las personas a ver Darwin claro que hay que tomar en serio la Biblia pero no hay que tomarla al pie de la letra el fundamentalismo es creer que todas estas letritas son hechos históricos y hay que tomarlas como una guía moral la Biblia hay que tomarla en serio pero hay que tomar en serio también otros libros religiosos que hay en el mundo y por cierto Santo Tomás de Aquino el mejor teólogo católico que decía decían la conciencia tuya es la mejor brújula moral ni siquiera la Biblia sino tu conciencia Dios ha puesto en nuestro corazón una un sentido de la justicia de lo bueno y de lo malo aunque yo nunca haya leído la Biblia yo sé que violar un niño es una cosa mala terrible perversa no necesito ningún libro para saber eso no necesito ningún cura ninguna guía moral mi conciencia me dice que violar un niño una niña eso es un hecho malvado que matar que robar que esos son hechos malos eso está en nuestra conciencia en nuestro corazón y si hablamos de moral yo creo que hay dos máximas no sé si son máximas palabras de Jesucristo yo soy ignorante en Biblia ya le voy a dar un curso para que pero hay dos dos este sentencias máximas o sea como se llaman que me parecen que podrían orientar la moral de las personas que siempre la hablamos ¿no? ama a tu prójimo como a ti mismo y a tu diferente también al próximo el igual a ti pero al diferente a los otros y a las otras personas que piensan distinto que aman distinto que tienen identidades sexogenéricas distintas ese es un mandato moral es un mandato religioso y lo otro no hagas a los demás y a las demás lo que no te quieren lo que no quieres que te hagan a ti no puedes matar porque no te gustaría que te maten no puedes mentir porque no te gustaría que te mientan no puedes violar porque no te gustaría que te que te violen ni violen a tus hijas creo que con esas dos máximas sería suficiente para tener un comportamiento moral además no hay que ser religioso para ser moral hay que conocer saber y seguir los valores humanos de respeto a las otras y a los otros ¿no? bueno yo creo que con eso está bien nosotros estábamos hablando de las marchas de la ideología de género y como les han metido y les han confundido la cabeza con la ideología de género sabiendo que esto es un invento de Juan Pablo II y ratificado por el otro papa y por el papa alemán que se llama Ratzinger y hasta el papa de acá también habla de la ideología de género porque es una estructura vertical dentro de la iglesia y los los conceptos que ellos manejan lo van repitiendo los unos y los otros sacerdotes tenemos un video ¿te parece que que nos han llegado por ahí de esas cosas múltiples que están llegando en las redes sociales y que sería interesante tal vez para poder aclarar y para despedirnos ¿ya es la hora? sí bueno ha sido muy muy rápido veamos la ideología de género ¿qué es? ¿cómo se come esto? qué susto nosotros somos pro vida un fantasma recorre el mundo la ideología de género ¿y qué es eso de la ideología de género? hombres que quieren ser mujeres mujeres que quieren ser hombres es Sodoma y Gomorra ¿qué? o sea no sabía que existía esa ideología a los niños hay que enseñarles a proteger a valorarse a cuidarse pero no a decirles que tú a hacer roles de que tú como varón puedes ser bailarina o como mujer puedes jugar con los tractores pero la naturaleza ha señalado un hombre y una mujer yo soy XX y tú eres XY ¿y a los intersex ¿en dónde nos dejan? ¡Sí! 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 ya en Alemania y Australia y Canadá hasta en Nepal reconocieron en las cédulas este tercer sexo pero por Dios sigo sin entender qué es eso de la ideología de género ¿qué? ¿qué es eso? no entiendo es que en realidad la ideología de género no existe la inventaron las iglesias para meter miedo antes metían miedo con el comunismo ahora con la ideología de género la inventaron los antiderechos para eliminar la educación sexual en las escuelas para oponerse a la diversidad sexual a los derechos sexuales y reproductivos al matrimonio igualitario manipulando a la gente con argumentos religiosos no puede procrear ni multiplicarse eso sería determinantemente diabólico entre ellos mismos se están matando ¿cómo mueren? descuartizados yo tengo un pata que es homosexual yo no le ignoro a él ¿por qué? porque él necesita ayuda primero espiritual segundo psicológico psiquiátrico esa es perversión sexual ese es pecado mortal amén no entrarán al reino de los cielos son una pequeña pequeña miseria que los vamos a pisar como langostas como dice la palabra amén como langostas amén como langostas porque no son nada la ideología de género no existe el verdadero fantasma que recorre el mundo son los antiderechos antiderechos y antimujeres nos mandan muchos saludos tenemos amigas y amigos de varios países que en este momento están en contacto en conexión con radialistas y con esta versión de los diálogos laicos tenemos muchas preguntas la verdad que son preguntas muy interesantes a ver dice hablan de los derechos a ver ellos son Manuel Balán hablan de los derechos de niños y niñas estoy de acuerdo mi pregunta es cuando comienzan a valer estos derechos para ellos y para ellas desde siempre desde siempre toda la vida toda la vida ahora no confundamos yo no sé si atrás de esta pregunta está la idea de que desde la concepción hay ya un alma inmortal irracional no hermano no confundamos niño niña con embrión un embrión es un proyecto de bebé pero no es un bebé igual que una semilla no es un árbol un huevo no es una gallina y un embrión tampoco es un bebé entonces hablamos de los bebés de las niñas de los niños desde el vientre materno toda la vida pero ojo no confunda bebé con embrión es una cosa muy distinta que es otro tema que están confundiendo estos grupos antiderechos para que la gente tenga miedo y las iglesias fundamentalistas también han confundido para que las mujeres tengamos miedo de decidir por nuestro cuerpo de interrumpir un embarazo aunque te hayan violado no lo pueda porque dicen que Dios infunde el alma racional desde el momento de la concepción cosa que también científicamente no es así no es así averigüen cuándo y dónde comenzó el cuento de el alma infundida por Dios desde la concepción sabe cuándo hace siglo y medio apenas eso fue un cuentecito que hasta la misma palabra está equivocada en medicina no se habla de concepción sino de fecundación fecundación pero además todos los óvulos fecundados no se implantan están por ahí dando vueltas por unos días hasta ver si se implantan o no si se quedan o no en el útero en el endometrio pero resulta que el 75% no se implanta se expulsan tres de cada cuatro tres de cada cuatro óvulos fecundados no se implantan y si usted cree que desde el primer instante hay un alma racional quiere decir que las alcantarillas del mundo los desagües los océanos están repletos de almas inmortales y como son inmortales hay que ir a buscarla donde están el tema del aborto es un tema muy difícil hay mucha gente que piensa en la concepción hay mucha gente cada vez más que entiende a partir de la de la ciencia cuando se determina la vida la vida ya digamos humana como niño y niña los derechos de los niños y niñas son desde desde que son niños y niñas desde que nacen tienen derecho a alimentarse tienen derecho a ser amados tienen derecho a una familia tienen derecho a no ser violados ni violadas ni golpeadas en esa familia desgraciadamente eso es lo que sucede dentro de las familias tienen derecho a que los amen tienen muchísimos derechos te robo esta pregunta Tachi de Santiago Estrella un amigo que habla de dice vemos el impacto de esta marcha del fin de semana y como hay tantas mentes que ven positivas estas ideas fundamentalistas y se pregunta se pregunta a Santiago ¿estaremos remando contra corriente? no ellos son los que están contra corriente no nos impacientemos ellos son los que viven en la edad media pero la edad media ya pasó hagan lo que hagan la nueva juventud las nuevas generaciones se limpiarán la mente de esas telarañas y tendrán una vida limpia abierta una mente abierta ellos son los que están remando contra corriente y por eso se desesperan porque están contra corriente nosotros estamos en el sentido de la libertad por eso nuestro lema es con nuestros derechos no te metas papito con nuestros derechos no se metan las providas y los providas porque les va a ir mal claro y también dice haciendo de abogado del diablo me lo digo como establecer diálogos entablar diálogos con estos grupos pues yo pienso José Ignacio que con la dirigencia de estos grupos no se puede porque siendo fundamentalistas porque tienen mucho dinero quieren imponer su verdad y están defendiendo intereses económicos hay que averiguar no más quiénes son los de y cómo manejan las empresas de dónde sacan el dinero con quienes hay que hablar son con todas las personas que están siendo manipuladas para decirles cuáles son las otras verdades que existen y para que piensen por su propia cabeza porque una persona no puede decidir si no está bien informada y la buena información no viene solo de un lado viene de muchos frentes de muchos lados entonces creo que con esta persona sí se puede dialogar con la dirigencia enquistada por intereses políticos económicos la religión la tienen de pretexto digo yo no se podrá bueno estamos terminando este 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 qué este diálogo laico por favor la presentadora no es que siempre digo esta es un espacio de diálogos laicos es una nueva versión de diálogos laicos bueno mejor dicho es una conversación con ustedes amigos y amigas muchísimas gracias y hasta la próxima que vamos a seguir conversando con varias personas sobre estos temas realmente candentes en nuestra sociedad muchísimas gracias y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga